Bueno, Amazon, entonces, Amazon ya va a permitir el pago de sus productos con efectivo, ojo, eso ya se permitía, solamente que ahora contraentrega, es decir, uno pide que le envíen el paquetito a un lugar donde pueda ir a recogerlo y paga con efectivo al momento de recogerlo. Eso no funcionaba así antes, porque antes lo que pasaba era que tú hacías tu compra, te mandaban un codiguito, y el codiguito con el codiguito ya ibas a pagar que al lugar, que al Seven o que al Oxxo, y pues ya, se procesaba la transacción, entonces Amazon decía, cámara, ya me pagaste, te voy a enviar ahora sí el paquetito. Ahora sí, de plano es, te envío el paquetito, el paquetito se queda en el lugar donde voy a ir a recoger, y entonces ahí directito les doy mi billetito de 500 pesos. Si no estoy mal, este asunto empezó a preguntar Mau el día de ayer. Ayer, 21 de marzo, correcto. A él, él se dio cuenta de que ya le estaba habilitado, yo lo probé y no, para mí no, entonces parece que se está tratando como de una implementación más o menos gradual, ¿no? Ustedes ya lo probaron. Son programas pilotos, no, yo todavía no, no, aquí no, que va a andar llegando todavía. Aquí en Milagro, aquí en Milagro tenemos un casillero, fíjate, Aguascalientes tiene su propio casillero de, ajá, su casillero de Amazon. Cuando compras una tele, ¿dónde la dejó? En tu casa o donde le pongas, también no friegues, pues son casilleros, ahí no caben las teles, Garrido. Sí, ahí fui a recoger y la cosa más moderna del mundo, ¿eh? Me emociono. Como dato, aquí en Aguachi no permite hacer el envío a televisiones, por ejemplo a Amazon. Sí, sí pasa. ¿Por qué? Por las dimensiones, el envío. Por las dimensiones, el envío. Igual Aguascalientes, de repente hay productos que son muy grandes que te dice, tiene Prime, pero no lo mandamos contigo porque hay chinches. Nada más, del tema de Amazon, Steve, o sea, usted no va, el repartidor no va a llegar a su casa y le va a decir, págame. O sea, en realidad usan de intermediario y farmacial del ahorro, que realmente funciona, pues igual, como las farmacial del ahorro también sirven para que ahí te dejen el paquete y tú vayas por él. Ahora, pues de dimensiones son de entre 60 centímetros, bueno, que no pase de los 60 centímetros, pues todo, todo, que no pase de 60 centímetros o hasta los 10 kilos. O sea, ahí sí puedes mandar varios iPhone. Bueno, como tres. Y si gritas Shazam, ¿crees que te agrandan el paquete? Si le grito a Shazam, al de farmacia del ahorro, yo creo que le hablan a seguridad. Yo creo que han de estar hartos la gente de esa maravillosa campaña del cine. Ya vi que hay gente que les grita a los del McDonald's. No, neta. Sí, es muy chistoso porque asustas al de McDonald's, pero es muy chistoso. Y es un gran chiste, la verdad, el de Shazam, pero bueno. Oye, hay mucha gente que comenzó a gritarles a quienes les atienden, ¿Chayán? Sí, sí. Sí, es un buen chiste también, es muy bonito ese. Y debe de pasar, ¿eh? Si me gritan Shazam, yo también les agrandaría el paquete. Bueno, fíjate que, bueno, igual nada más, obviamente no aplican todos los artículos. Actualmente deben de ser productos que son obviamente vendidos por Amazon México. No serán elegibles artículos con un costo superior a 5 mil pesos. No sé si es que igual y, pues nada, el puro poco puedes pedir ahí. ¿Puro papel de baño o papel de baño? Y nos lo vende, no, el papel de baño no, porque son puro paquetón. Sí superan los 60 centímetros, ¿eh? Puro libro de Jordi Rosado al de pedir ahí. Y mira, no aplica los productos que entran en remate del almacén. No puede comprarse su teléfono, su iPhone ahí recondicionado. No entre en preventas, no puede reservar su escuadrón suicida que llega en 2050. Y tarjetas de regalo electrónicas. Bueno, también si usted quiere recoger una tarjeta de regalo electrónica, merece que no se la vendan también. Merece no tener cuenta de Amazon. No, 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 con que no se la vende es suficiente. No, sea tan grosero. O artículos que requieren maneja especial como líquidos inflamables. Ah, pues todo. O sea, ¿no puedo pedir mi fabuloso? Es un líquido inflamable. ¿El cloro? ¿Crees que me llegue? No. ¿Son inflamables? Bueno, a lo mejor no llega porque normalmente los productos... Pónganse a googlear antes de que digamos más cosas. No creo porque normalmente los productos de limpieza te los tienen que vender como en cantidad de mínimo dos, mínimo tres. Es como los tesorantes y así. Un pack, un pack, un six pack, un six pack. Exacto, guerrero, exactamente. Un six pack. Entonces, si usted llega a Farmacia del Ahorro, le sabe que vengo por mi Overwatch 1 de PlayStation 4. Ah, son 30 pesos. Le paga 30 pesos, le dan su Overwatch y se va feliz. Ah, pues alcohol tampoco, ¿verdad? Alcohol para beber, o sea, alcohol para beber tampoco. O sea, alcohol, ¿no? Bueno, no sé, necesariamente, pues... A lo mejor hay alcohol que no sea líquido inflamable. Cerveza sin alcohol, cerveza sin alcohol, nuestra madre. Garrido, después de buscarle huecos al sistema, ni tienes una farmacia del Ahorro en Wachi, para empezar. Como dato, sí, sí, tengo una. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Y aceptan pedido el de Amazon o no? No sé, voy a checar. Bueno. Esas farmacia del Ahorro hay en todos lados, ¿no? En Yacht también hay dos. Sí, no, no. ¿Hay dos? No, aquí no me asayuna, pero aquí tenemos dos copel. ¿Tú cuántos copel sientes? No, sí, pero copel hay en todo el país. Yo tengo un copel normal y un copel de zapatos. Ajá, igual un copel grande y copel chico. Un copel chico. Bueno, dicen que nada más hay que seleccionar pagar en efectivo, y ya te dice dónde quieres pagar, dónde recoges, y ya. Te mandan tu correo electrónico para que llegues con el de la tienda y digas, ay, ahí viene otro mensos por un paquete y no a comprarme mi 3x2 en ibuprofeno. Llega y le grita, Shazam. Ay, no sean, no sean así, muchachos. Los pobres cajeros están de tener cosas más importantes a que alguien le grite Shazam. Y obviamente no está disponible en muchos lados. ¿Cómo cerrar la caja? Solamente en Ciudad de México, cerrar la caja y ya. Fíjate que el otro día que fue una farmacia del ahorro. Perdón Garrido, perdón, estoy contando una anécdota del otro día que la gente en audio ha de estar pensando que me están reclamando. El otro día fue a farmacia del ahorro y fíjate que ya ves que luego aplican la técnica de tener dulcecitos en la caja, Toñito. Y había un mazapán. Dije, ah, pues écheme un mazapán. Y me dijo, oye, pero es que son sin azúcar. Y ya vi que era un mazapán de stevia. Dije, ah, carajo. Dije, pues a ver. ¿De qué? Endulzado con stevia. No. Estevia. Y lo compré y me llevé una decepción de que, fíjate que el sabor no está mal, Toñito, del mazapán, pero la consistencia se pierde, no es consistencia mazapanera. Tengo suan, tengo suancito. Entonces, no compran. No es mazapan, ¿no se deshace? No, sí, 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 pero pierde la... La consistencia arenosa está más grumosa y no son fácil. Cometierra, entonces. No, no, no. En el tiempo de los apostoles, entonces eran muy bárbaros. Dijo, me hagan los pajaros. 30 minutos, 30 minutos, señores. Llevamos 30 minutos de roma y van tres temas. Y ya. Tiempo de los apostoles. Es que son rots. Ah. Ya te olis, ¿no? Uy, ya te llegó el maletín.